¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ten musíte vězat potichu! ¡Nemusíte, vole! ¡A teď musíš vole, máš tady nemusílo vypnout, vole to je na let's play do pičí, ne? ¡A teď zdržuje, vole! Třebuji nahrát nějaké minuty. Tady jsi rach mrtvej, vole. Jo, tak i mrtvej. Ale až ve 3. díle. No nemadí, a možná ani nedoletí, vole. Za to nedoletí, ho tam propichne kus nějakej tiče, vole. A Newce utopí, vole. A Newce utopí, vole. No, sí que se ha utilizado esto, todo es muy bien. Y creo que menos que lo llevo, le llevo en KIA. Estoy un video. Acámente quedo. No, no, no. ¿Con qué? ¿Qué? ¿Si no es el cine? ¿Es el cine? Tengo un cine y un cine. No. No, no es el cine y dudas. ¿No soy el cine? No. no ¡Los marines! Para cualquier nuevo ejecución soy Capitán Cruz y tú eres mi equipo en la U.S.S. Sephora. Nos respondimos a una discusión. Nosotros hemos respondido por un desigualdante que hemos pasado desde hace años. ¡Puedes verlo! 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 Me siento bien, chico. Me siento bien, Capri. Pero me preocupo por 23. Cálito, porque te envuelo a enviarme a Subacar con Rhino 21. Hemos tratado de hacer la lluvia de Silaco para ver quién se sucede. Oh, pereza. Estoy seguro. Si tu chico. Atención chico y chico de la Safora de USA. Como esta segunda, Rhino 21, el número 23 se trajo a la lluvia a la situación. a los muestros? No se puede hacerles nada másico. Por la próxima tveisa, nos mandamos un serie de trampa ovos a la cazabek con chazabek en Estados Unidos. Si, la caja de la corte se votó para la cazabek en las usinas. ¿Vale? Puedo volver por aquí. Te do melhores, no se sabe cómo se mohó a la fuente. Mira ahora, estamos preocupados por decir lo que está matando a lo marinas. Esto es una situación líquidia. Información para seguiremos si se viene online. ¡Adiós! 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 ¡Tampoc! ¡Adiós! Když se zajímavý, že jsem jako v tobě ve videu, a pak se od tebe oddělím Vidím tvoji postavu Já jsem totiž rozdvojená osobnost Jsouk nevík, vole Já rovnou jdem na to Rozsvítíme si, posvítíme si na tu Toho skinheada Je Roztřílí La Esto es Raider 6-5, la abuelita Atmo en el nero. Se vejo muy bien, señor. Raider, necesito una palabra. Tienes 20 minutos antes de la abuelita. ¡Suscríbete! 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 La acción y a trebado. ¡Es un 80 deematía en el ¡ialo! Esté r supuesto. ¡Cerdlection!! ¡Por qué sal promise ya yo! Dep一樣 de afloz un poco! Ten segundo paso uno. ¡Suscríbete! ¡In reformas a acabo y değildir! ¡ menos! ¡Es tankr indenwaldante, ¡Glip en roc Sakiem una jugueta ¡illi! ¡Estás mach använda! No se muer en el lugar. Dígame, no se muer. Tengo un Dennis y a de hacer algo. Llega tí, es el futuro. Tu mal va a mi se muer en el sesión. No, no, no. Ven déjame. Una vez que tu tránsa vdílce. Por ejemplo, la caja es que no te hacen dos wantos? No, no. La caja de caja de no e-sególic. No, ni en la zona. el piso de su área no lo dejó asi no no si no está bien se le da rán de mixto no es para poder es una vez es un arco yo no si no se dijo a heroico se tomate un identificado si no hay un arco no se dice ¡Adiós! 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 ¡Lead, maj 히 dakira, majdéme! ¡Adiós! 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 ¡Lleží a mi... me lo voy... Puedes 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 Te lo Te lo no USU que es votre futebol. ¡Susupíse! ¡Susupíse! ¡Nos soy 11! ¡No! ¡No! ¡No se muestran! ¡No se muestran! ¡No se muestran! ¡No, no se muestran! ¡No se muestran! Hay uno o dos marines que se pierden de RINO 2.3 ya no 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 me dejo de nuevo. No me dejo de nuevo. Pl possibly. Sabina 1D, na Jovenka, a nedostávajte kockedrů. Cajde nedostané. Whanslík je na bezpečky. Co tady děláš? Já jsem telefonoval. Cajde jsem telefonoval. Hru nejmoch ani střílet. Nablaji se odmocně kockedrů a prvě do moja. A na tu kolem jsem vytáhce nějakou krabičku. Nic náš nebejde, co jsem slyšel. Jo, jsi měl ty chytré telefony. No, no, no. El ganador, tienes atención sobre el objetivo? ¿No se puede ir así? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Puedo ir por ti? 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 O'Neal, donde estoy yo, en tu lugar, en un mic. ¿Estás chido? ¿Puedo ir por ti? 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 a la caja de caja! ¿Pero qué es esto? ¡Gracias a tu! Mejor a tu te muestras ¡Más de la vida! ¡Más de la capa! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 2-1, pon eso a glebé! La barra del área en Sephora. Lo hicimos! ¡Lmicamos con otro sitio! No, no. Estáis, systemas y! ¡Puja! ¡Lice, lice! ¡Puja! ¡Liz! ¿Y por qué lo hiciste? No lo he visto pero ¡es mucho barato! ¡Lez! No. No lo puedes levantar tu chiste en el reino, lo has hecho todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No hay nada? No hay señas No hay señas No hay señas No hay No hay No hay señas No hay señas No hay señas ¿Dónde está el coca? No hay ¿No hay señas No hay señas Que fui a suami ¿Dónde está el coca? ¡Vadá! ¿Vale? como si? no si no 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 hay piso 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 ¡Suscríbete! 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 Si, si, no se paro. ¡Loco Axuol, nos llegamos en primeros barcos. ¡Puede! que habrá miedo. Aprende órbita, la paloma. S存在 eso, pero no se escucha, que no me da, cuando me dajo el rey. No hay algo de allí. Me da esto, me dajo mi pie. Me da, me dajo el rey. Se escucha, cuando me dajo el rey. Vamos a ir. no 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 Los marines, vamos a encontrar Bella. A tohle idiota. Ale mě prachy. Prachy nechci. Ty vyberu od tebe, vole. Ty vole. Chce na ty platke, abych se od toho videa dostal, ty vole. No to je jasný. Takže, jestli si vám tohleto video líbí takovýhle styl blbostí, hraní, kokotin, tak dejte odběr, like, komentář, cokoliv. Takže zatím nazdar.